El Observatorio de Violencia Doméstica y de Género ha publicado datos acerca de las denuncias realizadas en el primer trimestre de 2016 y en 82 casos la denunciante renunció a declarar. Evitar estos casos y mantener la tolerancia cero al maltratador es el objetivo del Gobierno de España, según el ministro de Justicia en Funciones, Rafael Catalá. Es evidente que los datos que conocemos periódicamente de casos o estos de denuncias que no continúan en vía jurisdiccional o que se retiran ponen de manifiesto un cierto sentimiento social en el que hay que seguir trabajando y en el que hay que seguir perfeccionando la cultura, insisto, del rechazo absoluto, la protección de las víctimas, el apoyo a todas las personas, a las mujeres que son víctimas de este tipo de comportamientos. Catalá ha acudido a Cuenca a la inauguración de un curso de verano basado en otra nueva ley, la de jurisdicción voluntaria, que afecta a numerosas cuestiones referentes a la actividad empresarial y que apuesta por la solución de conflictos por mediación y conciliación. Pretende ofrecer a los ciudadanos soluciones a sus conflictos al margen de la justicia, que no tenga que necesariamente todo tenerse que judicializar, no tener que acudir a procedimientos que no tienen carácter conflictivo necesariamente ante los tribunales. Ley orientada al ciudadano, según el ministro de Justicia en Funciones, y que se estudiará por los asistentes a este curso de la UCLM desde el 30 de junio hasta el 1 de julio.